Praderas somos franceses vamos contra no 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 aquí hay que empezar con doble scout vamos contra sacro imperio vale vamos 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 a pillar todas las millones de ovejas que hay en este en este lugar hay millones millones de ovejas tenemos que pillarlas todas esto como los pokémon hay que hacerse con todos venga 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 ahí va ahí he fallado ahí no he cogido la que quería tomar no he tomado la que quería tomar ya cuando digo no he cogido la que quería coger que últimamente me siento mal, aunque no debería sentirme mal, porque en España no es un término malo. We have a problem Houston, tenemos un problema Houston, tenemos un problema, que se me ha olvidado, las ovejas iniciales se me ha olvidado meterlas. Bueno, no pasa nada, lo solucionaremos, lo solucionaremos, como hemos solucionado todo, ostras, qué pena. Qué pena que a ese tío lo podríamos haber matado. Qué pena. Bueno, después de un inicio truculento, estamos intentando reparar el daño causado. Vamos a seguir explorando por más ovejas. Vale, nos hace falta enviar alguna más ahí, alguna aldeana más ahí, venga, 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 ovejitas por acá, ovejitas por allá. Tenemos que pasar lo antes posible. Vamos, 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 y que no se nos adelante el sacro. El sacro solo ha sacado un scout, diría yo. Hemos pillado aquí una cantidad de ovejas impresionante, cuando al sacro le hubiera venido muy bien tenerlas él. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y vamos a tope, venga, vamos a tope. Hace calor en mi cuarto, estoy aquí rabiando de calor, sudando como un cerdo. Parece que tuviera una chimenea aquí puesta, y no es una chimenea, es el ordenador. Es el ordenador, pero bueno. Venga. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Quiero pasar ya de edad. Quiero pasar ya de edad. No perdamos la calma. Pasamos de edad. Muy bien. Vale, vamos a ver dónde está pasando él de edad. O al menos eso me gustaría ver. No lo veo claro. No lo veo claro. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a ponernos ese ahí. Este vamos a ponernos por aquí. Y vamos a echar un vistazo. Vale, está pasando ahí. Y va a potenciar el oro y la madera. No es mal sitio. No es mal sitio, no es mal sitio. Venga. Oro, madera, no está mal. Vamos a enviar un aldeano que va a tener una misión. Va a ser poner una torre por aquí. Y lo ideal sería, venga, que nada más pasar de edad ya pudiésemos... Vamos a he hecho una apertura mala con franceses. He hecho una apertura antigua con franceses. Debería haber hecho una apertura más moderna. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Venga, va. Comida, 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 comida. Porque optimiza más las bondades de los franceses. Ese muere. Lo sabía. Lo sabía. Te quedaste ciego, bro. Te quedaste ciego, bro. Vale, perfecto. Perfecto. Venga. Casa. Un segundo. Ahora te he comentado, ahora te he comentado. Venga. Ahora te he comentado, ahora te he intentado comentar. Venga. 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 Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga, no se da cuenta. Venga, no se da cuenta. ¡Gracias! Estamos ahí en un empate técnico un tanto extraño, vamos a mandar uno de estos, tenemos bastante gente en madera, vamos a mejorar la madera, hay que mejorar la obtención de comida también, no, no, no se viene, no se viene, no se viene, sí, herrería, herrería. Venga, 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 vamos, venga, qué más, qué más, mejora de recogida de la comida, que estamos recogiendo un montón de ciervos, estamos recogiendo un montón de ciervos, venga, no, no, venga, 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 un poquito de oro, un poquito de oro, un poquito de oro, venga, 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 venga. Lo debería haber potenciado, tío. Lo debería haber potenciado con un poco de piedra. Ya demasiado tarde. Ahora está sacando un... Venga, 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 ¡Suscríbete! Creo que no muere ni uno. Creo que no muere ni uno. Con eso digo todo. ¡Hejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Son los principales! ¡Escuite a sus palados! ¡Escuite! ¡Fuebe! ¡Amen! ¡Amen! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En línea! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Amen! 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 Estamos montando un montón de ardeanos. Y él también a mí. Pero él está unnada por encima. No me mola esta situación. ¡Shh! 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 Estos son todos los aldeanos que le quedan. Hay que ver por donde se escapa. Le quedan trece aldeanos, a nosotros quedan treinta, tenemos el doble de aldeanos. Tenemos el doble de aldeanos. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga. Venga. Buena pillada. Queda en nada. Bien. Bien. Venga. Venga. De aquí, de aquí, de aquí por narices. Tienen que venir, tienen que intentar huir. Ahí, 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 ahí por narices. Ahí por narices. ¿Pero no nos ve este tío? Eh, salón del gremio. Necesitamos recursos. Somos locos. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, vaya partida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Vamos por atrás! Ya habéis visto lo que le ha quedado por ahí. ¡Los entretenemos! ¡Venga! ¿Cuántos tenemos nosotros? ¡45! ¡Él no puede tener tantos como nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos a buscarle! Algo de serio y de la puntilla. Podría ser una buena idea, pero es que estamos en segunda. No, estamos en tercera, estamos en tercera. Yo pienso que estamos en segunda. Vamos a buscarle, vamos a ver si se ha colado por aquí. Vamos a hacer un tercer centro urbano. En cuanto podamos. Un segundo centro urbano, perdón. En cuanto podamos. Yo creo que no tiene nada. Yo creo que solo tiene... Creo que solo tiene lo que tiene. Solo tiene lo que tiene. Unas palabras un poco críticas, pero... Pero es eso. Solo tiene lo que tiene. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa Antoconi? ¿Cómo va eso? Igualmente. Espero que vaya todo fenomenal. Y nada, vamos a darle caña. ¡Venga! Vamos a darle caña a esto. Venga, ¿cuánto oro hay aquí? No lo sé, lo voy a copiar. Como por unos segundos, tío. Vale, ahora sí me convence lo del asedio, eh. Porque, pero vamos a ver, las run y las rápidas duran lo mismo, ¿no? Las run y las rápidas duran lo mismo. ¿Dónde has estado minando piedras? No tengo ni idea. Venga. He visto algo por ahí que no me ha molado. Bien, 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 el destrozo. ¡Ah! Aperal le hemos matado. ¿Vale? Jaja, vale, bien, tío. Pues hace bien, hace muy bien. Este tío tiene en algún sitio. No sé dónde, pero en algún sitio tiene algo. Tengo que encontrarlo, tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo. Lo encontraré, lo encontraré. Lo encontraré. Algo tiene. Seguro que algo tiene. Seguro que algo tiene. ¿Telar sería bueno? Sí. Sí. Telar sería bueno en estas circunstancias. Tenemos pocos aldeanos a menos que nos mueran. Sería bueno, sería bueno. El problema es que nos falta comida. Si no en comida, ¿cómo nos puede faltar comida? Si no en comida. Venga, un poquito más de madera. Tiene que tener, tiene que tener escondidos en algún lado. Tiene que tener escondidos en algún lado. Esa tecnología no nos interesa especialmente ahora. Voy a meter aquí para que me dejen tranquilo de una vez. Claro, aquí ya decía yo. Ya te he encontrado, amigo. Tiene que tener escondidos. Y a ver si no tiene nadie en el oro. Eh... Heuuuh.. Ne... Chuuu Oh bueno... Oh yes, la verdad, tengo que tener endญúpida. Tiene que tener escondidas. Tiene que tener escondidas. Ya decía yo que algo tenía este tío. Ya decía yo que algo tenía. Bueno, ya hemos descubierto que es. Qué partida más surrealista tío. Yo creo que teníamos esta partida desde hace tiempo, pero bueno. 70. Venga, ¿dónde hay más comida? ¿Dónde hay más oro? Venga, vamos, vamos, vamos equipo, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto queda aquí? Mil de oro. Mil de oro. Estamos ganando mucho oro. No hace falta más comida. Vamos a esta comida, por ejemplo. Y vamos a investigar lo de textiles. Súper, súper interesante investigar ahora. Súper interesante investigar ahora. Ostras, que tiene una reliquia. ¡Uy! ¡Uy! o lo que casi me cuesta esto o lo que casi me cuesta ay dios mío tengo que feliz cumpleaños esto que es casi me cuesta la vida casi me cuesta la vida eso casi me cuesta la vida vale 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta tecnología fiesta a todos muchas gracias que tal como estáis venga a a a a a a a a a ¡Gracias! ¡Qué pesadilla! ¡¡Get activa, activa, activa! ¡Lo pas detecoua! ¡Un segundo paso, vamos… ¡Gracias! ¡Fucis los delcompos! ¡Gracias y tardas el otro plazo. ¡Fucis los delcompos! ¡Vamos! ¡Z 못 nearme, pegados! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sí, joder, es lo que ha costado, tío Sí, joder, es lo que ha costado Buah, tío Y se va, Caligua Buah, chaval, ahora vamos a ver Lo de los aldeanos, chaval Salud, feliz navidad a todos Vais a ver A ver, se recompuso Este muro, este muro La ha desmoralizado Sí, 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 sí Me resume en línea del tiempo, número de aldeanos Uf, estoy igualado Luego le he sacado más aldeanos yo Uf, he sufrido, he sufrido, he sufrido Número militar Uf, uf Uf, uf Ha estado, ha estado Ha estado, hemos estado sufriendo, señores Hemos estado sufriendo, pero hemos ganado Yo hubo un momento en el que pensaba que estaba muerto Hemos estado, ha estado sufriendo, señores